llegó chico todavía no no nada nada estamos a punto de cumplir dos horas faltan cuatro minutos para dos horas vamos a ver si logra su meta personal chiqui man esperamos la esquina porque no había dicho sapo como como así con la ruta de más o menos qué música tu trabajo la banda oigala pues cachiporra no la banda así dice y voy y voy a cachiporra la banda no agarra el ritmo para hacerlo eso besti eso besti lo que dijo otro paso otro paso los dos pasos de siempre Después de él venía, después de él venía, aquel. ¡Bravo, bravo! Y viene el potente todo, venga, amigo. ¡Ay, yo le cae el pernico la vez! ¡Ay, Dios mío! Me falta mucho que venga aquel todavía. Se venía como una semana después de Chiquimán. Bueno, vamos a hacer maldito. ¡W fofo, bravo! ¡W sobra, Ferrara! ¡Gracias, mis brothers! ¡Fóg, medianos! ¡Interc circuitos! ¡No, pregunta! ¡Eh! ¡Hey, notably! ¡Eh, eh, 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 eh! Se llegó, mire! Es que no iba de último. Cómo no. Empezó de último, pero llegó de los primeros. Bueno, para primero, para por medio. Más que yo, ya no hay poco. Ahí, ahí se está dando aire, mire. Entonces, en aire, eso. Esto, en aire. En aire, en aire. ¿Cuál le gusta, Miguelito? ¿Cuál le gusta, Miguelito? Dice que estás viendo Yoba. 10 metidas habichabay. Vamos a ver las metidas. ¡Eeeeh, ey! ¡Eeeeh, ey! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh, ey, ey! ¡Eeeeh, ey, ey! ¡E serial killers! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.